A los datos actuales, la temperatura 23 grados 4, humedad del 74%, el cielo está nublado, vientos del sureste a 7 kilómetros en la hora, la visibilidad perfecta a 20 kilómetros. El pronóstico para hoy, señora, señor, cálido a caluroso, cielo mayormente alumnado, vientos del noreste, chaparrones, mínima pronosticada 22, máxima de 34, probabilidad de lluvia 0%. Vamos a las perspectivas para mañana jueves, cálido a caluroso, cielo mayormente alumnado, vientos variables, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, mínima 23, máxima de 33, probabilidad de lluvia 20%. Vamos al pronóstico extendido para el viernes, caluroso, cielo mayormente alumnado, vientos variables, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas, mínima 24, máxima de 33, probabilidad de lluvia 10%. Para el sábado, cálido a caluroso, cielo mayormente alumnado, vientos variables, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas a partir de la tarde, Mínima 23, máxima de 33, probabilidad de lluvia 20%. Para el domingo, cálido, caluroso, cielo parcialmente en un lado, anulado, vientos del noreste, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 22, máxima de 33 y la probabilidad de lluvia para el domingo 80%. Vamos al pronóstico país, temperaturas mínimas y máximas para hoy en todo el territorio nacional en Concepción. Mínima 22, máxima de 37. Pedro Juan Caballero, mínima 19, máxima de 33. En San Pedro, mínima 22, máxima de 37. Coronel Oviedo, mínima 19, la máxima de 35. Ciudad del Este, mínima 19, máxima de 34. En Encarnación, mínima 20, máxima de 34. Para Pilar Hoy, la mínima 21, máxima de 34. Vamos a Puerto Olimpo, mínima 23, máxima de 36. En Mariscar, Estigarribia, Chaco, mínima 23, máxima de 36. Y en Pozo, Colorado, para hoy, la mínima 22, la máxima de 37 grados. Reiteramos, la máxima para hoy, 34 grados. Son las 6, 7 minutos, recordando que está habilitado nuestro Chap TV 9099 para escribir y enviar sus mensajes a la mañana de cada día. Sus mensajes al 9099. Yolanda Carlos. Gracias, Miche. Gracias. Vamos a...